Música Gracias por continuar con la sintonía de los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte retransmite nuestro programa Radio Universitaria 101.1 El tema de violencia contra la mujer sigue vigente y más preocupante porque las estadísticas aumentan Claro, pero violencia contra la mujer no solamente es violencia física, violencia sexual, del incidio O sea, hay una violencia psicológica que es la que menos se conoce Sobre este tema vamos a hablar esta mañana con Lady Andino Navarrete Ella dentro de pocos días se va a graduar de psicóloga, educativa y orientación vocacional Lady, qué gusto tenerte acá, buenos días Buenos días, Doc Bueno, el tema de violencia sexual, la verdad, es un tema que sigue en vigencia Las estadísticas no bajan, continuamos con la misma violencia Y aún ahora se incrementa un temita que es violencia sexual psicológica Que como usted dice está siendo desconocida por toda la población Y esta violencia psicológica, Lady, qué tiene que ver en el área social, psicología social Bueno, en lo que es psicología social existe una teoría que es una teoría psicosocial En la cual nos dice que la violencia, la violencia de género como tal, la violencia sexual Es una de las más fuertes, ya que en esta interviene mucho lo que es el machismo Continúa el machismo en nuestro país Nosotros cuando estamos cruzando por la calle, estamos las chicas Nosotros tenemos algún descote, usted pasa o algún desconocido nos da un pirop Mi gordita, linda, estás preciosa, cómo quisiera tenerte en la cama, cualquiera de ese tipo Aquí influye mucho la psicología social porque dice que si la sociedad nos lo dice, no importa Tenemos que sonreír, casar y no pasa nada Pero lamentablemente ese tipo de vulneraciones a nosotros nos afecta a nivel psicológico y muchas veces cognitivo Lo que pasa es que este tipo de agresiones son como una gotita de agua en el mismo sitio Que destruye lo más valioso que tiene un ser humano, que es la autoestima ¿Cierto? Entonces te deteriora, te ofende, te lastima sin haberte tocado Es que es lo más interesante de este tipo de violencia, que si nosotros tenemos violencia Bueno, si alguien escuchaba la palabra violencia, le golpeó, le maltrató, le empujó Violencia sexual, listo, le violó, le tocó Pero nadie se pone a pensar psicológicamente cómo queda esta persona Si fue vulnerada, no fue vulnerada El momento que le tocó, esta persona sea hombre o sea mujer No importa que, el hecho de que sea hombre no quiere decir que no va a ser vulnerada Que no le va a afectar el hecho de tener una relación sexual sin el consentimiento Hay que tener en cuenta que es desconocido por casi todas las personas Tengo mi pareja, listo, pero yo la verdad no quiero tener relaciones sexuales No me nace, no de ser Y esta persona, mi pareja, llega y me dice a mí, me obliga Así yo esté casada por muchos años Esta persona a mí lo que está haciendo es vulnerando Me está violando, porque sin mi consentimiento La palabra violar no es solo sexual Si no está violando mi decisión, le digo que no Y sin embargo esta persona me está vulnerando Sea hombre o sea mujer, a nivel psicológico yo me estoy demigrando mucho Me estoy deteriorando totalmente Porque dije no y me está afectando Ya, hay tipos de violencia Sí ¿Cuál podrías, a ver si nos explicas, los tipos de violencia, porque hay muchas Bueno, en la actualidad nosotros podemos definir a tres tipos de violencia que son claros La violencia sexual, la violencia física La que le comento que es la violencia psicológica, que es la más desconocida En la violencia física todos conocemos Nos golpean, nos empujan En la violencia física es cualquier contacto físico que nosotros tengamos con otra persona Y nosotros o la otra persona esté siendo vulnerable Aquí interviene un poquito el bullying En escuelas, en colegios se empujan, les golpean, están jugando Un par de chicos se enojaron y la única forma de desquitarse es golpeándole con el balón Es muy común encontrar a este tipo La violencia sexual es cualquier contacto físico, cualquier toqueteo que se podría decir En esta más es la penetración, cualquier tipo de penetración Puede ser tipo anal, vaginal, u oral No es solo de hombre a mujer, sino como les digo, también puede ser de mujer hacia un hombre Y la que no se conoce es la violencia sexual psicológica La violencia psicológica como tal En la actualidad ahorita estamos manejando un pequeño proyecto, programa del Estado Que es cero tolerancia Más unidos, más protegidos Que en este nos dice mucho de que ya no vamos a tener ningún tipo de tolerancia Ningún tipo de tranquilidad de decirle Si usted le violentó a un menor de edad Bueno, vamos a hacer el proceso, una mediación Cuánto dinero iré por medio Y se va el problema de aquí Ahorita todo el proceso se va directo a la fiscalía Se hace el respectivo procedimiento, averiguaciones Para evitar todo este tipo de situaciones Hay protocolos Claro, obviamente hay protocolos Antes el protocolo era sumamente extenso En medio proceso los familiares para evitar vulnerar a sus menores Lo que hacían era dejar a un lado el proceso y ya Pero en la actualidad los procesos son enseguida Porque esto, Leidy, tú que estás haciendo un trabajo Porque tú te incorporas ya dentro de pocos días Vas a ser licenciada Encuentras que este es un problema mundial Yo estaba algún momento revisando En España Hay campañas Donde dice Más calladitos estáis más guapos Más calladitos estáis más guapos Estáis más guapos O sea, significa que el varón debe estar cerrado a la boca Cuando una mujer pasa con escote, sin escote, con minifalda Con pupera, lo que sea Que le respete su espacio ¿No es cierto? Pero no lanzar un piropo Que no tiene nada de halagar tu atractivo Ni de granjearse la simpatía Si no es un piropo grosero Y a veces obsceno Claro, o sea, hay En el Ecuador aquí, como le comento Está este programa de más unidos, más protegidos Cero tolerancia a la violencia Sí se enfoca a la violencia sexual A la violencia física Pero en sí no le toman en cuenta la violencia psicológica En Quito Es el único lugar donde nosotros En todo el Ecuador podemos encontrar publicidad Si nos subimos en los troles, en los buses Tenemos nosotros propagandas pequeñitas Que dice que enviamos el número de la unidad En qué lugar estamos Y en la siguiente parada Están personas que Municipales Le bajan a esta persona Y le ponen la respectiva de nosotros En Quito, este tipo De hora pico en Quito Fuernos a las seis y media, siete de la mañana En un bus, en un trole Hay sumamente Hay mucha gente Y siempre hay una que toca Que qué bonita que estás Que la empuja Entonces este tipo de cosas Como les digo La capital es la única Que está avanzando un poco más Aquí en Ibarra Lamentablemente no encontramos Ninguna de esos tipos de publicidad En la ciudad de San Gabriel En el Carchi Es muy triste la verdad Saber que este tipo de vulneraciones Están siendo escondidas muchas veces Hay una estadística a nivel A nivel nacional Que nos dice Que es de una forma tan rara Que en la costa Las personas Las mujeres Hombres Salen más a la defensiva Ponen más denuncia Pero a nivel Cierra Nuestra población Es sumamente Tímida Tiene mucho miedo El hablar El desahogarse Con la honesta estadística Está en En la ciudad del Carchi Está en primer lugar Porque no denuncia No habla Aún existe un nivel de violencia Muy alto Ya Porque mira Tú refieres a la capital Te subes a un trole Y no te pueden decir Ni una sola palabra Pero hay el frotismo Donde alguien está detrás tuyo Frotando sus genitales En tu cuerpo Eso ya es una agresión Entonces por lo menos Buscar un espacio Y un celular Y pedir auxilio Eso es importante Que se haga En todas las ciudades Del Ecuador Porque de ese tipo De gente Hay muchísimos Claro Este programa Este proyecto Es solo en la ciudad De Quito Solo tenemos en la capital Sería bueno Que invitar A nuestras autoridades De todo el Ecuador Que también continúen Con este tipo de campañas Porque la verdad Ayudan mucho A nuestra población El problema es que Así uno quiere decir Que no La población Más vulnerada Seguimos siendo Las mujeres ¿Por qué? Porque el nivel De machismo En Ecuador No ha bajado La violencia No baja En este En este mundo Tenemos En el colegio Nosotros tenemos Un grupo de estudiantes Los cuales nos llaman Mucho la atención En sus prácticas Sí, en sus prácticas Porque estos chicos Comentaban sus experiencias Yo llevaba a cabo En el colegio El proyecto de sexualidad De la protección Del cuerpo Estos chicos Acercándome a mí Me decían Vea, ¿sabe qué él dice? Lo que pasa es que Estuvimos jugando Yo también recién Me enteraba De la ruleta sexual Esta ruleta Se ponen todos Los chicos desnudos Y van saltando De uno en uno Desnudos Desnudos Van teniendo relaciones Y pierde El que termina El que ya cuela Entonces Yo les decía ¿Y cómo se sentían? No, nosotros bien Ya aprendimos Ya experimentamos Pero es Súper alarmante Saber que ninguno De estos chicos Se cuidan Todos después decían Sí, las chicas Nos tomas una pastilla Ya Pastilla del día Y con eso pensaban Se les hacía la reflexión De que estos chicos Podían haber tenido Algún tipo de enfermedad Sífilis Alguna cosa Que ellos Podían haber Les puede afectar En un futuro Pues ya sí No, no importa El problema es que Nosotros tenemos Un nivel de información Sumamente alto Mucha información Pero no tenemos Al personal adecuado A los papitos A los profesores Instituciones Las cuales Puedan capacitar A estos estudiantes Es muy interesante Saber que Hace unos 20 años Atrás Chicos de 12 13 años No sabían Nada de sexualidad Y ahora es Por lo opuesto Los chicos de 12 13 años Saben Todo de sexualidad Lo saben todo Pero no saben Cómo Enfocarse bien Cómo procesar bien La información Eso es lo que tienen En internet Claro O sea Tienen toda la información Pero no hay una guía Adecuada De un padre de familia Que le diga Mira, ¿sabes qué? Esto pasa así Y así Y no es el hecho Simplemente De llevarle a un prostíbulo Está muy mal enfocado Eso de que ya Le voy a enseñar Psicología Sexualidad Sexualidad a mi hijo Le llevo un prostíbulo A que se estrenen Entonces Aunque nos parezca raro Aún se ve ese tipo de cosas Lady Vamos a hacer una pausa Porque tenemos Una pregunta Dice Buen día doctor Felicidades a su invitada Los niños por naturaleza Son curiosos Debido a la falta De información Y educación sexual ¿Se puede producir Este tipo de violencia Entre infantes? ¿Cómo debemos actuar En estos casos? Es la pregunta Ya Si estamos nosotros Hablando de infantes Tenemos la idea Que es uno de los niños Menores de 12 años Tenemos una teoría La cual nos habla De que los niños Comienzan a desarrollarse Comienzan a A tocar su cuerpo Pero no es por un acto Sexual como tal Simplemente que ellos Tienen que aprender A conocer su cuerpo ¿Cómo nosotros Podemos guiarles Enfocarles De una forma adecuada A estos chicos Estos pequeños? Es explicándoles Que si Estas son tus partes íntimas Pero tú no debes De tocar a los otros Claro está aquí La campaña Del ministerio Que nos comenta Estos dos niñitos Que salen Que dicen Mis partes íntimas son Si yo no te toco Tú no me tienes Por qué tocar Entonces hay que trabajar Especialmente Padres de familia Exacto Y también Si los padres de familia No pueden brindar Educación sexual Buscar apoyo En los DESES Donde están ustedes Justamente Claro Ahorita como DESES En mis prácticas Nos Si nos capacitaron Mucho la verdad Para que Pero Aún hay un desconocimiento De los DESES Del personal Del DESE Porque existe Existe un sinnúmero De personas Entre ellas Existen personas Que son un poquito De mayor edad Que se les Hace un poco difícil Comprender este tipo De temáticas Hay instituciones Que a su vez Entienden Que sí Que hay que hablar De sexualidad Pero Solo hablan los profesores Y un poquito Porque si les habla De sexualidad Va a haber más embarazos Van a hacer más cosas aquí Entonces mejor Se evita hablar De sexualidad En las instituciones Para evitar Todo este tipo De cosas A ver Lo que pasa Es que El proyecto Que está En el Ministerio De Educación Es de Plan Familia Donde se supone Que la responsabilidad Es de la familia Entonces Pero la familia Muchas veces Tú te encuentras Con los padres De familia Y dicen No, pero es que yo ¿Qué le explico A mi hijo De sexualidad? ¿Qué le explico A mi hija? Que es más comprometedor Porque muchas veces Al varón Bueno, puede pasar ¿No? Pero a la mujer El papá Hablar de sexualidad Como que no No hay mucha comunicación Entonces Hoy toca capacitar O va a cambiar Ese proyecto O seguir capacitando A los padres de familia Y a los profesores De tal manera Que cuando haya Una reunión De padres de familia Con diferentes motivos Por entrega De libretas Hablarles De educación sexual Para que ellos Impartan Sus conocimientos A sus hijos Claro Anteriormente Creo que es Un año o dos Que estábamos Con el otro Proyecto En IPLA Habla serio Sexualidad sin misterios Recuerdo Tiempos de colegio Miren Que mis papás Iban a recibir Los reportes De notas Y antes de darles Los reportes De notas A ellos Les hablaban De sexualidad Entonces llegaba Mi mamá Y me decía Ve, ¿sabes qué? Hoy me hablaron De esto Yo quiero hablar De esto contigo También Yo quiero Que aprendamos Los dos Si no llegaba Ella, llegaba Mi hermana Pero había Una información Y había Una guía Por parte De una persona Adulta Hacia mí Que esa persona Adulta Era alguien Que yo confiaba Alguien que yo Quería mucho Y sabía Que me estaba Guiando Un buen camino Claro Pero lo que pasa Es que ese proyecto Al momento Se gastó Muchos millones De dólares Y se debe Retomar Porque hay Mucha infraestructura Hay mucha Había muchos Recursos Herramientas Como El recorrido Participativo ¿Me comprendes? Pero volvamos Al tema De violencia Sexual Psicológica En el que El piropo Siempre Sigue siendo Una forma De agresión Pero de tal Manera Que La mujer Es la que Se siente Avergonzada Y debería Ser a la inversa La avergonzada Debe ser El tipo Agresor Pero culturalmente La mujer Es la que Lleva la peor parte Escucha Una grosería Y ella tiene Que asumirlo Y agachar la cabeza Y pasar Entonces Eso no está bien Claro Nosotros Teníamos el caso De una chica Que ella Tenía un poquito De problemas A nivel Fisiológico Por decirlo así Tenía un poco De obesidad Esta chica En el colegio De institución Caminaba por ahí Por las aulas Por los patios Le gritaban Mi gordita linda Porque la chica Era atractiva Pero simplemente Era gordita Y nadie le ve La diferencia Pero un grupo De chicos Que le molestaban mucho Nadie sabía La verdadera historia De esta chica Ella había sido vulnerada En su Niña Se había sido violada Entonces Todo este tipo De piropos A ellas Le llevaron Por una depresión Entonces Es tan grande El problema Que nosotros Podemos Ponerle a una persona Al momento Que le damos Un piropo Si estamos En la calle Nadie sabe Cómo está Esa persona Nosotros le decimos Algo que le ofende O así sea Algo bonito Si yo no lo pedí No tengo por qué Estarlo aceptando Sin embargo Leí Si vos Revisas Tú que estás Haciendo tu tesis Sobre esta violencia Sexual psicológica En la Real Academia De la Lengua Ese piropo Es un dicho Breve Que pondera La belleza Estética De la mujer Imagínate Eso dicen La Real Academia De la Lengua Es que lamentablemente Si un piropo Es con mi consentimiento No habría ningún problema Lindo Gracias Gracias por el piropo Pero si yo no me siento bien Yo todas las mañanas No me levanto Para que las personas Me den piropos Si yo me pongo Un descoteo Y tengo una fiesta Me pongo una falda Un vestido corto Y llega una persona Y me dice Que bonita que estás Que lindas piernas tienes Una como mujer Muchas veces Si tiene ese miedo Esa vergüenza De decir Chuta Mejor no me voy a poner vestido Porque salgo Y me ven Y Solo No se ha escuchado Que ese Solo con que me ven Ya siento que me están violando ¿Por qué? Porque estoy con un vestido corto Y usted me queda viendo Y se le nota Como usted me está Ya me imaginó todo Entonces uno Psicológicamente Se ve afectado mucho ¿Cómo trabajar ante esto? Nosotros no quedarnos Calados Hablar Pedir ayuda A las autoridades Y que se cree Una campaña Se cree una campaña Mucho más grande Más fuerte En la cual Si se pueda defender Con la actualidad Nosotros tenemos Mucha información Me da la atención De estas chicas Que nadie piensa Que eso es un tipo De violencia Yo tengo Le pongo el ejemplo Tengo 14 años Y tengo una pareja De unos 18 O 19 años El hecho de que haya Que exista Un plazo Un límite Un espacio Un espacio De edad De más de unos 4 años Esto ya se cree Como un tipo De violencia sexual Psicológica Solo violencia psicológica ¿Por qué? Porque esta persona Está 4 años Más capacitada Más vivida Más aprendido Más Este chico De 18 19 años A mí me pide Que tengamos Relaciones sexuales Es verdad Podemos observar Niñas de 14 15 años Que su cuerpo Está totalmente formado Pero Su cabecita Aún es de niña Recién acabaron De estar con muñecas Y de una Tener relaciones Entonces No estamos Preparados Todavía Para este tipo De cosas Mira Vamos a hacer La pausa Porque tenemos Una pregunta Y es sumamente Interesante Porque aquí Topa el tema De los medios De comunicación Que nos manipula Eso sí Que es una exageración Si algunos canales Después de hacer el saludo Dice Buenos días Todos Algunos canales De televisión Emiten programas Sobre concursos Y realities Y en algunos de estos Se usa la imagen De la mujer Y el hombre Para generar Rating Estos shows Aportan Para que se genere Este tipo De violencia Y se debería Normar De mejor manera Este tipo De programas ¿Qué piensa usted? Obviamente Nosotros estamos Vendiendo ahora En televisión No solo en televisión En cervezas En jugos En colas En todo En ropa Todo es El cuerpo de la mujer Y ahora Ya tenemos también El cuerpo del hombre Porque no solo La mujer es vendida Las mujeres Si venden una mujer ¿Quién compra? Va a ser el hombre Pero muchas veces también Si en ropa Veo una chica bonita Atractiva Estoy con Voy a una revista Encuentro un pantalón Muy hermoso Que es cortito Que es apretadito La chica es bonita Es atractiva Yo me quiero comprar Ese pantalón Pero lamentablemente Yo soy una persona gordita Y no me No hay exatado No hay mitad A nivel psicológico Yo me siento mal Yo me siento vulnerable ¿Por qué? Porque veo que no hay Pero tú crees Que sí debe haber censura Obviamente En determinados programas De radio y televisión Obviamente Es que Tanto hombres como mujeres Se están Se está vendiendo Se está vendiendo El cuerpo Para que las personas Siguen mirando Los programas Se está utilizando El problema es que Nosotros nos podemos A ver películas Series A nivel Extranjero Tenemos una calidad Muy buena Sumamente alta Pero en el cuadro Nosotros tenemos Realities Programas En las únicas Que demuestran Que las personas Del Ecuador Es por molestar Muchas veces El trato es tonto Es grosero Entonces hay que Disminuir Ese tipo de realities Entonces sí debe haber Una ley de comunicación Que controle Que controle Y en algún momento Tiene que haber Es que sí existe Sí existe Pero no hay un control Pero mira Yo pienso que las asambleístas En algún momento Tienen que tomar en cuenta Que hay que controlar Redes sociales Por ejemplo Es otra barbaridad Ese es otro tema Para otro programa Para que te invito Pero lo importante Es que se comprenda De que la mujer Sigue siendo vulnerable Y este tipo De violencia sexual Psicológica Te causa Ansiedad Te causa Depresión Y te causa Inclusive Deseos de huir Ya no puedes pasar Por ese espacio Porque Es que No solo Que no No te agreden Verbalmente Sino que Tú miras Como Con las miradas Te están Desvistiendo Exacto Entonces preferible Es huir Nosotros La típica De las chicas Evitar Pasar por una construcción ¿Por qué? Porque es muy común Que las personas Los albañiles Ven a una chica Que está Guapa Que está bonita Que está bien vestida Le lanzan piropos Le molestan Todo Pero Pasa una chica gordita Que no les gusta No está tan bien vestida Igual le molesta Igual le envían comentarios Obscenos Hacia las chicas Entonces uno lo que hace Es se retrae Y dice Mejor ya no voy por ahí Prefiero ir a dar Todita la vuelta A la manzana Por evitar pasar Por ese grupo De personas Pero también Si entramos a la psicología Aquí también hay Carencias de afecto De determinadas chicas Si no Si depende de un hogar Disfuncional Padres despreocupados No tiene autoestima Tiene carencias de afecto Para ella Un piropo Va a ser un halago Y va a sonreír Lo que no debería ser Exacto En cambio Si hay una mujer formada Con buena autoestima Ella le molestará Y le va a resbalar Eso no le tome en cuenta Lady Estamos en los minutos finales Y quiero agradecerte Entre tus ocupaciones múltiples Has venido a mi espacio Pero tenemos que hablar mucho De tu tema Porque es un tema De tu tesis Un mensaje final ¿Qué dices a la gente joven? ¿Qué hacer ante esta violencia Sexual, psicológica? Yo sigo con mi propia campaña La verdad Estoy con una propuesta Que espero salir adelante Que es Comparto un poco La de cero tolerancia Pero mi propuesta es Aprende a decir basta O sea, simplemente así Basta No quiero No me toques No me digas No me uses En el colegio Utilicé esta propuesta Me llamó mucho la atención Que hoy hice la propuesta Y al día siguiente Llegan montoneras de chicas Con denuncias Y fue como que Me sentía bien Pero al mismo tiempo Dicen Chubuto ¿Para qué hable? Me sale el montonera de casos Yo a todas las personas Que están viendo el programa Ojalá puedan ver el reprise Entiendan que Si ustedes No es con su consentimiento Si ustedes no se sienten bien Esto es un tipo de violación Hacia su integridad Hacia ustedes como personas Si alguien les está violentando De cualquier tipo De cualquier Ya les hablé de los tres tipos de violencia Hable No se queden callados Son niños Adolescentes o adultos Hable No hay ningún problema Ha sido el mensaje De Lady Andino Navarrete Justamente Dentro de pocos días Se incorpora como psicóloga educativa Y orientadora vocacional Felicitaciones Lady Gracias Gracias por venir al programa Este programa se repisa Luego el noticiero Cuarto para las 10 de la noche Bueno Disfruten del feriado No desperdicien el agua Disfruten de otra manera Y que descansen Y les esperamos De aquí el día miércoles Cero piropos por favor Cero piropos Cero tolerancia No desperdicien el agua No desperdicien el agua No desperdicien el agua